Esta es un personal. Esta es fuera de Silver. ¿Vos, Silver, te ves con hijos en un futuro? Porque, a ver, casados ya estás. La pregunta original era casado y con hijos, pero casados ya estás. Así que, ¿con hijos te ves? Hijos ahorita no. Nada. No tengo tiempo. Pero, pero, hola. Muchas gracias, Kuni, por la resurrección. ¿Tendrías? ¿Tendrías niños tampoco? Pero ya tengo. Ya tengo hijos yo. Tengo 3.000 personas que los cuido como mis hijos. Cuando cada vez que aprendes stream. Cambias los pañales, les pones el talquito en el culo. No, no. Pero como cualquier hijo, se les ignora. ¡Chingar su madre! Los abandonás. Los abandonás también. Por eso es que no aprendes directo. Así que como un buen padre abandonador. Exacto. Fui por cigarro.